Hola amigos, feliz fin de semana, espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la receta para el éxito. Espero que les guste. Todos queremos la receta perfecta o el secreto para ser exitosos y esa información tan buscada por tantos no se encuentra afuera, sino adentro de nosotros mismos. Si no nos sentimos satisfechos con nuestros resultados, entonces tenemos que cambiarnos a nosotros mismos porque los resultados solo son nuestros. Y si vamos a hacer este gran cambio, tenemos que conocernos para saber qué es lo que no está funcionando y qué tenemos exactamente que cambiar. Debemos estudiarnos y haciendo una autorreflexión para saber quiénes somos, llegaremos a este resultado. Todos somos seres espirituales, tenemos un intelecto y vivimos en un cuerpo físico. Y si no nos conocemos, estaremos limitados a vivir en un mundo únicamente físico donde todo lo que pasa afuera nos controlará y estaremos reaccionando hacia la vida en vez de vivirla. Ahora, busquemos en el fondo de nosotros quiénes somos. El éxito se logra también sabiendo dónde te encuentras, hacia dónde vas y que progresivamente y de forma continua te dirijas en esa dirección. Existen dos barreras para el éxito. La primera es una barrera interior que se encuentra en nuestra mente subconsciente, nuestro acondicionamiento. Desde que somos infantes, vamos siguiendo los modelos de las personas que tenemos más cerca y que éstas nos presentan a diario y de manera repetida. Muchas de las ideas y hábitos que aprendemos en este acondicionamiento son equivocados. La segunda barrera, que es exterior, es la tendencia que tenemos de actuar como todos los que nos rodean. El 95% de los seres humanos no viven como quisieran vivir. Entonces, ¿por qué actuar como todos los demás? Debemos pensar por nosotros mismos en vez de seguir al resto. Tenemos que preguntarnos, ¿hay alguna mejor manera de lograr lo que quiero? Que no te asustes ser diferente. Ser diferente está bien porque somos diferentes, pensamos diferentes y tenemos diferentes ideas. A muchos personajes exitosos de la historia en algún momento los llamaron locos por pensar diferente a los demás. Sin embargo, ahora son considerados genios. Sigamos. Ahora preguntémonos, ¿de dónde vienen los pensamientos? Los pensamientos están en todas partes y todos estos pensamientos los juntamos y creamos imágenes mentales. Si podemos crear estas imágenes mentales en nuestra mente, somos capaces también de hacerlo realidad en nuestro mundo físico. Sentémonos entonces a pensar qué es exactamente lo que queremos de manera específica. Escríbelo y léelo constantemente. Debemos de pensar y crear imágenes en nuestra mente de lo que queremos y así hacerlas realidad. Muchas ideas de cómo lograrlo vendrán a tu mente. Por otro lado, también llegarán a ti esos pensamientos que tratarán de sabotear tus planes. Pero nosotros tenemos el control de nuestros pensamientos, así que deberás rechazar automáticamente esos pensamientos y sacarlos de tu mente. Jamás te servirá pensar que no podrás hacerlo, así que por el contrario, llena tu mente de pensamientos que apoyen y que sugieran que sí lo puedes hacer y la idea de cómo lograrlo llegará. Ahora, pensemos cómo sí lo podemos hacer. Lee un buen libro, pregúntale a los expertos, no a los demás. No todos tienen buenos consejos que dar y forma también la actitud de que lo vas a lograr. Aunque parezca una fantasía o un sueño, al comienzo se hará realidad. Acompaña todo este proceso con una buena actitud, con una actitud ganadora, aunque recién vayas comenzando. Nadie puede cambiar o mejorar tu actitud, solo tú mismo puedes hacer ese cambio. Así que debemos entrenar nuestra mente para encontrarle lo positivo y bueno a todo. Cuando decidimos tener un pensamiento positivo, estaremos atrayendo más pensamientos positivos que nos darán las ideas necesarias para lograr todo lo que nos proponemos. Entendamos cómo funciona nuestra mente consciente y también nuestra mente subconsciente en relación a nuestro mundo físico. La actitud que tengamos nos dará un resultado. Mucho influirá también la imagen que tenemos de nosotros mismos en esos resultados. Tenemos una imagen exterior y una imagen interior, pero como no nos conocemos lo suficiente, no tenemos una imagen muy clara de nosotros mismos y muchos tienen hasta una mala imagen de sí mismos. Podemos hacer todo lo que nos proponemos y todos podemos mejorar esta imagen propia. Podemos desarrollar nuestra imagen pensando cómo es que nos quisiéramos ver o relacionarnos con los demás, cómo queremos vivir nuestra vida en el futuro. Tomemos una foto de esa imagen y escribe la descripción de esta visión y léela continuamente. Nos convertimos en lo que pensamos. Por medio de la repetición lograremos creerlo y cambiar. Nosotros controlamos nuestros pensamientos, nuestros pensamientos controlan nuestros sentimientos y estos controlan nuestras acciones. Debemos de pensar si debemos envolvernos en las ideas que el mundo exterior nos presenta a diario o si debemos aprender cómo funciona nuestra mente y tomar el control de lo que estamos creando. Las respuestas a todo lo que necesitas para tu propio éxito están dentro de ti y de tu mente. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho este programa, a mí me encantó, estoy muy contenta. Deseo que tengan un maravilloso y feliz fin de semana. Este fin de semana va a ser muy lindo y muy maravilloso para mí. Así que les deseo lo mismo para ustedes, los quiero muchísimo y les mando miles de besos. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!